Hola, hoy quiero discutir un tema de física, particularmente del área de electricidad, que es interesante tanto desde el punto de vista teórico como aplicado. Me refiero a la energía almacenada en un capacitor. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que un capacitor es un elemento de circuito que utilizamos tanto en circuitos eléctricos como electrónicos, que tiene como función principal almacenar energía. Ahora bien, ¿cómo entendemos ese almacenamiento de energía en un capacitor? ¿Qué vale la pena señalar? Una vez almacenada esa energía en el capacitor, esa energía puede posteriormente ser utilizada para convertirse en trabajo útil para hacer funcionar algún dispositivo o mecanismo. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando vamos a cargar un capacitor, necesitamos conectar ese capacitor a las terminales de una batería. La batería produce entonces una diferencia de potencial que suministra carga al capacitor, hace un trabajo en ese proceso, y ese trabajo lo hace a expensas de la energía química almacenada en ella. Pero otra interpretación que podemos dar, un poco más física inclusive, es pensar que un agente externo arranca electrones de la placa positiva y los mueve hasta la placa negativa del capacitor. En ese proceso, ese agente externo debe realizar trabajo. Y ese trabajo realizado por el agente externo se almacena como energía potencial eléctrica en el capacitor. En ese sentido, entendemos entonces que un capacitor es un dispositivo que almacena energía. Entonces, ¿cómo podemos determinar la cantidad de energía almacenada por un capacitor? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que, inicialmente, un agente externo transfiere una cierta cantidad de carga que vamos a llamar Q', de la placa positiva hacia la placa negativa. Al transferir esa cantidad de carga Q', se genera una diferencia de potencial B'. Esa diferencia de potencial B' que se genera está dada como Q' entre C. De esa forma. Simplemente viene de la definición de cómo definimos la capacitancia de un capacitor. Entonces, hemos generado una diferencia de potencial B' por ese agente externo en virtud de que ha transferido una carga Q' de la placa positiva hacia la placa negativa. Ahora supongamos que se transfiere una cierta cantidad diferencial de carga adicional que vamos a llamar diferencial de Q'. Cuando hacemos eso, entonces hay un cambio en la energía potencial electrostática almacenada en el capacitor. Recuerden que el trabajo realizado por ese agente externo lo identificamos como la energía potencial almacenada en el capacitor. Movemos más carga, entonces cambiamos la energía potencial almacenada. Pero nosotros sabemos que la energía potencial, a modo general, está definida como la carga por el voltaje. Entonces, el cambio en la energía potencial que vamos a tener debido a esa adición diferencial de carga diferencial de Q', va a estar dada como el voltaje que es Q' sobre C por esa nueva carga adicional que le hemos llamado aquí diferencial de Q'. De esa manera. Si ahora nosotros hacemos el cálculo total de la energía potencial almacenada en el capacitor, cuando una carga total Q ha sido transferida de la placa positiva hacia la placa negativa, ese cálculo de la energía potencial lo vamos a entender como la integral de la diferencial de U'. O sea que, esto va a venir dado como una integral desde 0 hasta Q de Q' sobre C diferencial de Q'. De esa manera lo vamos a hacer. Y cuando nosotros hacemos esas integrales que están ahí, lo que resulta es que la energía potencial almacenada en el capacitor, cuando hacemos esta integral, eso nos da Q' sobre 2C, evaluado de 0 a Q, eso nos da Q' sobre 2C. Entonces, la expresión para la energía potencial está dada como Q' sobre 2C. De esa manera. Es decir, que la energía potencial almacenada en un capacitor, cuando un agente externo hace trabajo para mover carga de la placa positiva hacia la placa negativa, es proporcional a la carga justamente movida, al cuadrado de la carga movida, y viene dada como Q' sobre 2C. Ahora, muchas veces en los libros, la expresión de la energía potencial la vemos escrita también en términos de la diferencia de potencial. Y eso es así porque la carga y el potencial la podemos relacionar. Entonces, de esta expresión que está ahí, nosotros vemos que Q es igual a C por B. Entonces, podemos sustituir a Q aquí para obtener también una expresión en términos del voltaje, que muchas veces aparece en los libros. Entonces, la energía potencial también la podemos ver escrita como Q cuadrado, pero Q cuadrado es C cuadrado B cuadrado entre 2C. Si nosotros simplificamos esa expresión que está ahí, nos queda que la energía potencial viene dada como un medio de C por B al cuadrado. Esa es otra expresión común que encontramos en los libros de física sobre la energía almacenada en un capacitor. En conclusión, vemos ahí que cuando hacemos trabajo para mover carga de una placa hacia otra, generamos una diferencia de potencial, hay un trabajo realizado por un agente externo, y todo eso lo cuantificamos en términos de la energía potencial almacenada en el capacitor, dada como Q cuadrado sobre 2C, o igualmente como un medio de C por B al cuadrado. Esas dos expresiones nos dicen entonces que efectivamente, un capacitor es un dispositivo que almacena energía entre sus placas. Ahora bien, también nos podemos preguntar, ¿dónde está almacenada esa energía? Es plausible pensar que esa energía se almacena en el campo eléctrico generado entre las placas del capacitor. Entonces, si es así, de alguna manera esta expresión que tenemos para la energía, debemos poderla expresar en términos del campo eléctrico. Vamos a ver. Vamos a pensar que entre las placas de un capacitor hay un cierto volumen. Un volumen que en este caso lo podemos cuantificar, digamos, para un capacitor de placas paralelas, como el área de las placas, por la distancia de separación entre las placas. Todo eso es el espacio que hay entre las placas del capacitor. Y nosotros podemos definir ahora una U minúscula que es la densidad de energía. Esta es la energía, esta sería la densidad de energía, definida como la energía entre el volumen. Es decir, que nosotros podemos plantear entonces, que tenemos, en este caso, digamos aquí, tenemos CB cuadrado sobre 2, esa es la energía, y dividimos entre el volumen que es AD, y esa sería la densidad de energía. Pero en el caso de un capacitor de placas paralelas, por ejemplo, sabemos que la capacitancia es el silón cero por A sobre D. Entonces, si eso lo escribimos aquí, nos queda entonces que la densidad de energía viene dada como la capacitancia, que es el silón por A sobre D, esa es la capacitancia, por B al cuadrado, y eso entre 2 veces A por D, de esa manera que está ahí. Vemos que el área se puede eliminar, y nos queda que la capacitancia viene dada como un medio de éxilón, y aquí vamos a tener B, esto es D por D, entre D al cuadrado, de esa forma. Pero resulta que B entre D es el campo eléctrico, por tanto, expresando eso en términos del campo eléctrico, perdón, esto es la densidad de energía, nos queda que la densidad de energía viene dada como un medio de éxilón, por el campo eléctrico al cuadrado. Justamente como habíamos planteado, que la energía o la densidad de energía almacenada en un capacitor, se almacena justamente en el campo eléctrico que se genera entre las placas del capacitor. Y esa densidad de energía viene dada proporcionalmente al cuadrado del campo eléctrico. Hemos entonces deducido aquí la expresión de cómo se calcula la energía almacenada en un capacitor, entendiendo un capacitor como un dispositivo que almacena energía eléctrica. Podemos darle en términos de la carga que generamos, que suministramos a una de las placas, en términos de la diferencia de potencial que aparece entre las placas, o la densidad de energía en términos del campo eléctrico que se genera entre las placas. Como dije, un tema que es interesante, un tema obligatorio a estudiar cuando estudiamos electricidad en los cursos de física, porque el capacitor es un dispositivo ampliamente utilizado en circuitos eléctricos y electrónicos, justamente por esa propiedad que hemos mencionado. Es un dispositivo que almacena energía eléctrica en el campo entre sus placas, energía que luego podemos convertir en trabajo útil para hacer funcionar algún mecanismo o dispositivo. Espero pues que esta explicación sea de tu interés si estás llevando esta materia. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, y te reitero la invitación para que me sigas en mi canal. ¡Gracias!